y bien en este vídeo te vamos a mostrar los pasos finales que debemos cumplir para llevarnos el airdrop de java nos lo han confirmado de forma oficial tan sólo debemos rellenar un pequeño formulario estuvimos realizando un vídeo acerca de este nuevo proyecto para llevarnos tokens de su blockchain nativa te lo vamos a dejar por aquí arriba ya que hasta el próximo día 14 de enero vas a poder participar sin ningún tipo de problema este airdrop está disponible para todo el mundo no necesita kaizen ni nada por el estilo ya que es su propia blockchain y nos vamos a llevar los tokens nativos además de este airdrop todavía tienes disponibles las cajas misteriosas por el exchange de coinex nosotros ayer mismo abrimos la nuestra nos dieron 200 tokens ex totalmente gratis también tienes el airdrop de sui es otra blockchain en el cual nos vamos a llevar tokens nativos tienes el de zumex y muchas otras oportunidades en nuestro canal de youtube te animo a que te suscribas te dejes un super like y también un comentario con cualquier sugerencia o cualquier tipo de información que te gustaría que revisáramos en próximos vídeos y bien aquí tenemos el mail en el cual nos indican todos los pasos que debemos seguir básicamente debemos rellenar un formulario con nuestra billetera de java wallet y también con nuestro correo electrónico el que hemos utilizado para participar en este eidro muy importante utilizar el correo que hemos gastado lo tenemos todo aquí de forma explicada tan solo clicaremos en este pequeño enlace y nos abrirá directamente fíjate bien que sea el correo electrónico tal y como hemos indicado en este caso nosotros tenemos uno especializado para hacer airdrops esto deberías hacerlo tú también de esta forma no comprometes tus otros correos electrónicos y aquí abajo tienes toda la información en este primer campo introducimos la dirección de correo electrónico aquí lo tenemos y a continuación completaremos con nuestra billetera de java para ello tan solo debemos abrirla aquí la tenemos recuerda que está todo explicado en el vídeo y todavía puedes participar pero hemos dejado por aquí arriba es el último que hay en el canal y simplemente copiaremos la dirección de la billetera aquí la tenemos también y la volvemos a pegar en este campo listo le damos a enviar y con esto ya estaremos completando todos los pasos y próximamente tendremos noticias de java para este eidro que nos vamos a llevar sus tokens nativos para esta nueva blockchain estaremos informando a través de nuestro canal y grupo de telegram te animo a que te pases por allí y lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo y también por supuesto te animo a que te suscribas a nuestro canal de youtube porque vamos a estar compartiendo muchísimas nuevas oportunidades espero que hayas tenido una muy buena entrada de año recuerda que vamos a estar compartiendo muchísimas oportunidades por lo tanto te animo a que te dejes un súper like te suscribas y también que nos dejes un comentario con cualquier sugerencia cualquier tema que te gustaría que habláramos en próximos vídeos ahora y así espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao